a ver a ver a ver qué pasa aquí bueno estamos por la carretera esta carretera es esto es de se ha reconocido hemos parado aquí en medio de la carretera de la nada y nada saludar aquí vamos a ir a rutear a artías a hacer en duromies venimos haciendo que nos venía de hemos hecho una rutita por allí la de valquiria y roques peladas también hay en tarragona sí también hay cosas es que lo bueno si con redes locales vamos un poco cerrado un poquillo bueno familia nos despedimos por aquí vamos a ir hablando con los amiguetes y vamos seguimos de desde venidor que ha venido el tío es un fenómeno claro que sí escucha voy a dejar la cámara siempre en los lugares más recónditos del planeta algún día coincidiremos en elche bueno familia vamos a cenar aquí vamos a dormir aquí vamos a dormir aquí no la primera bajada está aquí lo que pasa es que la ruta hay que la tenemos en su vida no bajamos bajaremos tranquilamente y tal y para arriba a piano piano para arriba venga familia vamos a descansar y mañana nos vemos chavales mirar ahí abajo está un pon de suerte buenos días a todo esto hemos dormido hace un frío esta noche hemos puesto toda la calefacción y hemos pasado fríos a un pelea alucinante y ahora hace rasquilla un puesto aquí mi súper calcetines de doramon y vamos para abajo a poner suerte porque estamos justo aquí arriba vamos a pasar por aquí vamos a subir la pista y haré buenos días y nada las bajadas las dos bajadas están por aquí que son dos dhs espectaculares así que nada me cae y me cae ya para siempre vamos a preparar las cositas nos vamos para abajo para empezar la ruta de abajo porque no quiero luego en terminar la bajada a subir este puertaco además hay que subirlo dos veces bueno manu se ha ido por ahí a hacer aguas mayores así que vamos para abajo y al lío a ver qué pasa por aquí a ver que hay un pon de suerte chao el clásico de todos los años da igual cuando estés viendo este vídeo da igual si siempre que aparezca arek en un vídeo está dando aire a las ruedas es el mismo gesto hay que calentar bueno familia ya estamos aquí en el parking vamos para arriba empiezo la ruta venga al lío a la familia vamos a subir puertaco mira qué panorámica tenemos aquí tíos esto es da un frescor hace calor pero hace fresco es una sensación pues de los pirineos vamos para arriba a subir puertaco qué día más bueno de manu maravilloso loco ya te digo todo por a mí venga abre manuel alemán vamos a ver qué hay por aquí vamos a ver qué hay por aquí guita la suelte hay que bosquecitos o esto si hubiera llovido anoche oye manuel eso sí es así es así es así tío hay mucha alternativa por lo que estoy viendo hostia qué guapo todo ella que guapo oye jaم ah oye y 100 oye la suelta el Oye que trenico más guapo aquí Buenas Manuel Qué buena tío Qué buena loco ¿Hay penaltis? ¡Sí, Manuel! Qué bonito, qué bonito Es que te puedes subir a la pared Qué buena, sí, sí Sí, sí, sí Guau El Arec ¡Arec! ¡Arec! El Arec, sí El Arec, es que he llevado un año sin pilarla Bueno, pero hubiera gritado, hubiera gritado Es surfiénduro Tírale Es surfiénduro No Pues tírale, tírale Si no ha dicho nada Iba pegado y no ha dicho nada Pues párate aquí Párate aquí, párate aquí Vamos a esperar a la Arec Ok, Arec está vivo Es que se le habían olvidado ponerse las rodillas ¡Vámonos! Guau Lugar espectacular, tío Si no, sí Qué guapo, ¿no? ¿Qué dices, Arec? Guau Cómo mola los peraltos estos, tío Está muy bien preparado, ¿eh? ¡Brutal! 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 ¿Qué me decís, familia? Dejadme en comentarios que os parece el Pond de Suerte. Por el momento la ruta es top. Está lleno de alternativas, está lleno de alternativas. ¡Qué sorpresas, te da la vida! ¡Qué bonita para subirte por arriba! ¡Esa para mí! ¡Y esto también! ¡Vámonos! Aquí lo ideal es no frenar, para no perder velocidad. Hay apoyos que sí que hay que frenar. En los rápidos, mola ir pillando inercias. La hundes y para arriba. ¡Oh! Esto está plagado de salchicos laterales. ¡Qué bueno, eh! ¡Brutal, tío! ¡Madre mía, tío! Es que aquí un tío que maneja con una rígida se lo hace todo a gusto. ¡Sí, sí! ¡El paraíso de los peraltes, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Yepa, yepa, Manuel! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Yupoo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Jaja! ¡Hostia, Manu! ¡Qué guapo! ¡Qué marido! Ya está aquí Arek ¿Vamos? Venga, hasta luego Buena familia, pasamos por un puente romano Hola, buen día Y vamos a subir en dirección siguiente valle Izquierda me marca un segundo GPS, se está perdiendo aquí la conexión Mirad familia, nos hemos metido por un sitio, el track va por aquí pero se ve que están haciendo obra y estamos subiendo por todo esto que se está haciendo bastante duro Bueno, vamos para arriba Sí, sí, vamos a intentarlo Vale familia, ya estamos prácticamente arriba para empezar con la segunda bajada mano a los mandos voy a abrir y mirad que panorama tenemos aquí terreno arcilloso vamos a meter entre bosques y otra vez a altura Hola, vamos para abajo Bueno, señoras y señoras después de un mareo de curvas viene a soltar freno ¡Venga, vámonos! ¡Espera que se me ha apagado la bici! Con la bici apagada también se puede bajar ¡Venga, vámonos! ¡Vale! Buena, buena rubia ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí hay mucho trabajo! ¡Cuidado! Bueno, cada uno pilla la línea que quiere. ¡Vamos! ¡Se me ha apagado la bici! ¡Nubia! ¡Vamos! 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 ¡Ya viene por ahí! ¡Viene! 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 ¡Vamos! 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 ¡Yo por aquí! ¡Vamos! 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 ¡No habla! ¡No habla! ¡No habla! ¡Va súper concentrada! ¡Uh! ¡Eh! ¡Aquí vamos! ¡Eh! ¡Iquierda, izquierda! ¡Iquierda! ¡Vale! ¡Me gusta más! ¡Vale! 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 ¿Qué me dios, Rubia? ¿Esperamos al área o qué? Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo, que no vamos de carrera. ¿Vale? Ah, vale, vale. ¿Vale? ¡Dale! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh-huh! ¡Yepa! Mi carro, mi bike, me lo robaron. Mientras dormía. ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Uh! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ya! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Iji! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Rompecambios! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wala! ¡Qué locura! ¡Cuidado! ¡Que te encuentras con un lomo y te ponen la cameta. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Qué tal! ¡Para por ahí! ¡Sigue! ¡Para por la izquierda! ¡Está cortita! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Uh-huh! ¡Qué bueno! ¡Uh-huh! ¡Qué natural! ¡Increíble! ¡Familie! ¿Qué me decís de Pondesor? Por favor, en comentarios. El que haya estado aquí. El que le molen. Dejadme qué os parece. Vamos a por la última. Que es la más larga. ¡Vamoooos! ¡Apo! Bueno, Faina en la familia. Vamos a la penúltima, señores y señales. ¡El circo va a empezar! ¡Venga! ¡Al lío, Manuel! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Bueno, esta dice el chico que hemos visto antes que esta es más técnica, de paso más técnico. Lo que nos gusta a nosotros. ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guauos! ¡Yaaa! Muy chula. ¡ asalto, bar 문제가 de muombres de suerte al!' ¡N linha. Ev come ale. ¡Vamos! Espíritas. Me ha pillado aquí de acuerdo. ¡YAA! ¡SCira de Well's! Buena Yepa, yepa Yeah Yeah No sé si estáis viendo, pero, como yo, pero es una verdadera pasada Yeah 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 Ay Todo, todo, todo para mí Para ti, para Alec Vamos Yeah Yeah Alita de mosca Que se apunciona aquí, eh Esto está cerradico, eh Uh, uh, jajaja Dios Qué barbaridad Qué bonito Cómo se cierra el tubo ahí Piedra, roca, escalonico Este no, no se escucha, eh Cómo se cierra el tubo ahí Cómo se cierra el tubo ahí ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Cómo! ¡Me encanta! Sí, vamos a parar un poquito. Aprovechamos. Hola, buenos días. Viene un chico por ahí, ¿vale? ¡Ya! ¡Ya, rubia! ¡Madre de Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¡Quién ha salvado, loco! ¡Quien ha salvado, loco! Yepa, yepa Magra señores Magra señores Vamos para arriba Todo lo que sube y baja Vamos Gas con conocimiento Que consiga más bonita, Dios El universo, loco Uuuuh 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 Yeah Ya, bueno, salvaica, loco Ahí está Muy bien, rubia Dale, flow Sí, señor Uuuuh Buena, rubia Buena, tú por ahí, yo por aquí Claro Eso es así Ufa Ya Jajaja Uuuuh Uuuuh Espérate, espérate Espérate que me mareo Espérate que me mareo de amor No me agobies Déjame tranquilo Uuuuh Vamos a esperar a Arek un segundo Que nos queda el segundo tramo Un sueño Vaya flow guaco llevamos Like Vamos a esperar a Arek y seguimos Se ha llenado esto de barro A Arek Me tiro al grabar en un rato Tira adelante Último tramo, va Tira Vamos a grabar al helicico Venga Vicker Surk Spike Surk Uuuuh Vamos ¿Qué? ¿Por dónde era? Gracias, gracias Escucha, escucha Escucha, lo importante es salir Da igual Cada uno se cae como quiere Cada uno hace la línea que quiere Familia, ya he visto Como desciende Arek Con la mejor bajada del día Sin duda Es que como has dicho Estas tocaico Ha sido corta Claro Que triste, ¿no? Cabo la leche Bueno Familia Vaya ruto naco Escucha Que guapo Pondesor Es increíble Esta última tremenda La que más me ha gustado La más natural La más salvaje Para mí Todas tienen su encanto Bueno, familia Vamos para las furgos Y ahora nos vemos Venga Hola, buen día Derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Vamos por el pueblo Sí, 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 sí El último diacho urbano Diacho urbano Venga, Manuel Háztelo Háztelo Sí, sí, sí Gracias Vaya lugar, familia Vaya lugar Descubriendo España Pons de suerte Pons de suerte Manu 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 está aquí Contando los cons que ha hecho hoy No De locos De locos Vaya tela Tengo más ganas de ver el vídeo Yo que vosotros Estamos crecidos Porque vamos a fuego Vino 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 De la ruta más guapa Del Valle de Arán Que es en Tecala Chavales Así que el próximo vídeo En Tecadazo Con los seguidores Y Arek sigue con nosotros Así que nos vemos familia Seguimos de viaje Si os ha gustado el vídeo Darse like No olvidéis suscribiros al canal Y próximamente nos vemos Por vosotros bonitos Y nuevas sendas